En un colmado Salón Dorado Hipólito Yrigoyen de la Legislatura de Buenos Aires, se abordó la nueva perspectiva de las relaciones chino-argentinas. El embajador de China ante Argentina, Zhang Wingming, recordó que el próximo año será el del 45 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales. El establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en 2014 marcó un hito para el desarrollo bilateral. Se han estrechado así las relaciones políticas, con apoyo mutuo en temas especiales como para China, el caso de Taiwán, y para Argentina, el de las Islas Malvinas, apuntó. Argentina para nosotros es una potencia de América Latina, un eslabón relevante en la política exterior, sostuvo Zhang. El recién designado embajador argentino ante China, Yelo Guelar, subrayó que los empresarios argentinos tienen que trabajar mucho en el mercado chino. Las condiciones nuevas permiten pensar en abastecimiento a ese mercado tan creciente, hay que estudiar, hay que meterse mucho en el tema y hay que contar mucho con la Embajada Argentina en China y nuestros cuatro consulados que vamos a estar a disposición de todos los argentinos que quieran exportar a China. El ex embajador de Argentina ante Estados Unidos y Brasil viajará a China el mes próximo. Viajó con la perspectiva de inaugurar una nueva etapa del ya muy importante relacionamiento entre Argentina y China, y para reforzar el vínculo bilateral que ya es parte de la historia de ambas naciones. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.